Yo soy Georgina Sánchez Ramírez, soy profesora investigadora del Departamento de Salud y desde hace más de 20 años me dedico a los temas relacionados con género y salud. Yo soy Susana Feltas, soy médica general, soy activista, feminista y participo en varias redes de acompañantes activistas y médicas por el derecho a decidir. Bueno, este libro surge precisamente de este hacer academia desde el feminismo y fue por la inquietud de estudiantes mías, tres en particular, que abordan este tema desde diferentes perspectivas pero siempre pensando en los derechos que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo, territorio y sobre nuestro proyecto de vida. En México muchas veces se habla solamente sobre el aspecto legal, sobre que es necesaria la legalización, la despenalización. Nos dimos cuenta que hay poca información sobre el aborto con medicamentos. Y sentimos necesario justo hablar de estas posibilidades, ¿no? Y que el aborto con medicamentos permite tener abortos seguros independientemente del contexto legal. Esto nos devuelve la agencia como mujeres y nos muestra otra cara muchísimo más amable, que además, con cifras oficiales que se presentan en el libro, está tendiendo a disminuir la mortalidad por causas asociadas a interrupciones. Porque además, yo creo que tenemos que centrar en el debate, y por eso es la pertinencia de este libro, las interrupciones de un embarazo son una cuestión de clase y de posibilidades. La mujer que puede, o la persona gestante que puede, acude a los recursos de los que dispone y lo hace. Lo ha hecho siempre, a lo largo de la historia de la humanidad. Quien no tiene estas posibilidades, o no lo hace, o lo hace en malas condiciones. ¿Qué tiene de pertinente esta cuestión del uso de medicamentos para interrumpir de una manera segura y accesible? Es una democratización respecto a una libertad de decidir sobre mi cuerpo, sobre un proyecto de vida, y que además puede resolver enormemente uno de los problemas más tristes de salud sexual y reproductiva que tiene este país, y regiones como Chiapas en particular, como es la violación de niñas y el consecuente embarazo, generalmente incestuoso, y que se vuelve un problema de barreras, que esa es otra cosa, cuando se acude a los servicios médicos de salud. Es un libro único, que no existe nada como tal en el país. Esto entra a ser parte de la medicina social, accesible a las personas que no cuentan con todos estos recursos, y también devuelve poder y conocimiento a mujeres que acompañan a otras mujeres, que son parte de los capítulos que tiene este libro. Estas mujeres que se han vuelto acompañantes de mujeres que abortan. De personas muy involucradas y muy motivadas para mejorar el acceso a seguros seguros para todas las mujeres, todas las personas gestantes en el país. Es poner en la tela del mantel, encima del mantel, como a pesar de que en regiones como la Ciudad de México, que está despenalizado desde 2007, hay muchos prejuicios todavía en torno a que las mujeres se autoadministren medicamentos para interrumpir. Porque la única forma de combatir las cosas antidemocráticas y la ignorancia es sabiendo y conociendo. Y qué maravilla que este libro ha caído en blandito. En un momento en el que este país está quitando un velo del oscurantismo y está dando la posibilidad de poder elegir sobre un proyecto de vida. Eso es un primer paso. Esto va a ser más difícil que se criminalicen las mujeres por abortar. Este libro invita, con datos científicos, a mirar de otra manera, a mirar de frente y con la verdad, y a tener elementos para identificar dónde están los retos, dónde están las posibilidades, y cuál es la realidad en este momento y de lo que se viene en el panorama. Y qué hay que hacer para que efectivamente esto deje de ser, por un lado, un problema de salud, pero por el otro también para bajar el estigma en torno a eso, el sojuzgamiento, el hinchamiento sobre las mujeres, y repensar las cosas con otros elementos, con otra mirada.